La elección en el estado sureño de Alabama podría, según los analistas, tener consecuencias de gran alcance para el resto de la nación. En la contienda por un asiento en el Senado estadounidense se hallan el republicano Roy Moore y el demócrata Doug Jones. Si Moore ganara, los republicanos fortalecerían su actual poder, pero un triunfo de Jones podría envalentonar a los demócratas y desafiar al gobierno de Donald Trump. No necesitamos a una persona liberal ahí, a un demócrata. Pero el candidato republicano enfrenta múltiples denuncias, por supuesto acoso sexual. Una de las presuntas víctimas es Beverly Young Nelson, quien dice que Moore la acosó cuando ella tenía solo 16 años de edad. Estaba aterrada, trató de quitarme la blusa, pensé que me iba a violar. Moore rechaza las acusaciones. Las denuncias son completamente falsas, son malintencionadas. Específicamente no conozco a ninguna de estas mujeres, nunca he tenido una mala conducta sexual con nadie. Algunos votantes como Tonya Jenkins le creen. Nos apegamos al sistema, inocente, hasta que se demuestre que es culpable. Creo que hemos empezado a seguir un mal patrón, en el que a la gente se le acusa de cosas que pasaron hace 20 o 30 años. Harry Truslow tiene otra opinión. Creo que sería una desgracia para el estado de Alabama tener a un representante como Roy Moore. Sería malo para el país, malo para el estado. Hay legisladores que advierten que si Moore ganara, enfrentaría una investigación sobre ética en el Senado. Lo que decidirán los votantes de Alabama está por verse. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.